Recuerda la última vez que tuviste un sueño inquietante. Con curiosidad ansiosa buscaste un diccionario de significados genéricos en el que encontraste una respuesta que te dejó con más preguntas y mucha insatisfacción. Los símbolos que aparecen en tus historias nocturnas solo pueden ser descifrados claramente si lo relacionas con tu entorno y con experiencias de tu pasado. Para ayudarte a entender qué mensaje quieren enviarte las imágenes que ves cuando duermes, he grabado algunos podcasts breves explicando cómo interpretar sueños que incluyen accidentes y bebés en sus escenarios más frecuentes. Si quieres escucharlos busca mi canal Leacook en e-box.com o entra a elsuenosignificado.wordpress.com para aprender más acerca de interpretación de sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!